Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacase. Gracias, Presidente. Me quiero referir al tema de Aerolíneas, que no fue discutido en la Comisión, fue incluido en el dictamen recién ayer, y el Presidente de la Comisión ha negado lo que el texto mismo dice, que en el artículo 17 marca que no le va a ser aplicable a Aerolíneas Argentinas la legislación sobre el control en las empresas que tienen participación en el Estado. Le quiero decir que este es un tema que tiene historia, Presidente, porque ya se incluyó ese mismo artículo en la ley de expropiación de YPF, y en ese momento fue denunciado por el entonces Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuí, porque se quería vaciar del control sobre la petrolera estatal y la intervención de la Auditoría General de la Nación. Posteriormente, se buscó hacer esto también con Aerolíneas mismo a partir de la sanción del presupuesto para el año 2016, y fue por la ley de presupuesto del año siguiente y tras una gestión del actual Presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, y bajo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que se reincorporó a la órbita del control de la AGN Aerolíneas Argentinas. Y hoy nos encontramos con que se quiere volver a excluir bajo este texto que replica tal cual ese texto que tiene la ley de YPF. Y le quiero decir al Presidente de la Comisión que en esto no hay discrepancia interpretativa, no somos sólo nosotros los que lo hemos planteado. De hecho, hay legisladores de la bancada del oficialismo y del Frente Renovador que ya presentaron un proyecto en el año 2016 y representaron en el año 2018 en el mismo sentido de que no se excluya con esta cláusula el control. Presidente, lo que se está buscando hacer aquí es introducir una cláusula que es inconstitucional. El artículo 85 de la Constitución Nacional claramente marca que toda la actividad de la Administración Pública, centralizada o descentralizada, cualquiera sea su modalidad de organización, está sujeta al control de la AGN. Siempre interviene la AGN cuando hay fondos públicos involucrados. La Asociación de Presupuestos informa que ha habido ampliaciones de capital por 15.000 millones de pesos en este semestre, no más de 2020. Sobre los balances de la empresa tiene que intervenir también la AGN y el texto que se está buscando introducir, que rechazamos, está directamente buscando excluirlo. Leí también el comunicado de la empresa, si lo que la empresa busca es exceptuarse de la ley de compra argentina, ese es otro tema, lo deberán redactar así, pero de la manera que está escrito, Presidente, no lo podemos acompañar. Muchas gracias. Gracias, Diputado.